hola bienvenidos a un nuevo curso de open webinar en este caso el curso que os vamos a mostrar es un curso que hemos titulado ssh esta herramienta conocida en el mundo de sistemas unix y lo hemos puesto como ssh imprescindible en tiempos modernos porque a pesar de tratarse de una herramienta clásica que tiene casi 20 años de antigüedad en los últimos años se está convirtiendo una herramienta cada vez más importante cada vez más interesante y hemos pensado desde open webinar que sería muy conveniente hacer un curso específico sobre esta herramienta para explicaros todos los detalles de su uso tanto para gente que no lo conozca previamente como para gente que ya tenga cierta experiencia con ssh pero quiere profundizar en su conocimiento y mi nombre es alberto molina y voy a comentar brevemente mi experiencia con esta herramienta en concreto ssh es posiblemente las herramientas que más experiencia tenga porque al llevar ya casi 20 años trabajando con sistemas linux ssh ha sido una herramienta fundamental desde que empecé a trabajar de hecho yo recuerdo cuando cuando en un determinado momento me presentaron esta herramienta pudo ser por el año 99 el año 2000 y desde entonces la estoy utilizando y es algo absolutamente esencial para mí en el día a día así como para cualquier administrador del sistema yo soy profesor profesor de ciclo formativo de formación profesional pero también compagino esta esta labor principal con tareas de administración de sistemas desde hace unos 20 años como decía muy orientado a la utilización de sistemas de software libre muy orientado a la utilización de sistemas lino y por tanto una herramienta como ssh es absolutamente esencial en mi trabajo habitual con respecto al curso los requisitos es algo muy importante no cuando uno se plantea hacer un curso este de los cursos que tiene la ventaja de que no tiene ningún requisito es decir cualquier persona que empiece utilizando sistemas cualquier persona que empiece a hacer algún tipo de tecnología en la que tenga que comunicarse a equipos remotos es decir prácticamente hoy en día cualquier persona que esté dentro del ámbito de la informática puede ser un candidato para aprovechar este curso pero también lo hemos orientado de una forma en que por supuesto vamos a empezar de manera introductoria introduciendo los conceptos fundamentales pero vamos a ir introduciendo cada vez en conceptos más avanzados por tanto consideramos que personas que tengan un uso de ssh que lleven usándolo ya un tiempo pero tengan algunas dudas en el manejo por ejemplo de las conexiones mediante clave pública clave privada o con algunas configuraciones un poco más avanzadas estamos seguros de que este curso también lo van a considerar lo van a encontrar muy interesante por qué debería hacerlo fijaros en principio si no tengo conocimientos y no utilizado la herramienta por evidentemente aprender un uso básico pero si tengo un conocimiento más o menos básico de ssh ya con este curso estamos completamente seguro que vais a solventar cualquier otra duda que tengáis y además vais a hacerlo de forma muy ágil que es uno de los objetivos hay muchas veces que la gente utiliza ssh de una forma bastante rupestre y vais a ver que con un poco de configuración se agiliza mucho la forma de trabajar con ssh y luego por último veremos algunos conceptos avanzados que son interesantes para aquellos que no los conozcáis los contenidos y vais a ver ya de forma un poco más concreta estas cosas que os comento vamos a ver primero la introducción explicaremos cómo funciona ssh daremos una pincelada de de criptografía explicaremos la instalación y configuración básica y elemental que tendría que hacer una persona que sigues el curso para montar la estructura con varias máquinas virtuales por ejemplo luego veremos la utilización de ssh en los escenarios tipo será probablemente ese es el tema que en principio es más extenso del curso luego veremos cómo se puede hacer una configuración un poco más detallada tanto de la parte del servidor como de la parte del cliente ssh pasaremos a la parte del al bloque en el que hemos puesto ahí de transferencia de ficheros explicaremos dos componentes muy potentes de ssh para transferencia de ficheros veremos un bloque en el que explicaremos el funcionamiento de los túneles sobre ssh que es una configuración un poco más avanzada pero es realmente potente en determinadas configuraciones y por último aunque todo el curso en principio lo vamos a hacer sobre máquinas linux veremos cómo también se puede utilizar un cliente desde sistemas windows que prácticas veremos en el curso pues veremos las prácticas que veis ahí descritas una utilización simple de ssh veremos cómo se crean las pares de claves pública privada veremos cómo se gestionan veremos cómo se utilizan para acceder a un servidor remoto veremos cómo se utiliza también esa frase de paso protegida con una perdón esa clave pública privada protegidas con una frase de paso veremos la utilización de un componente no demasiado conocido que para muchos de los que lo utilizamos es absolutamente imprescindible como el ssh agent veremos diferentes configuraciones de clientes la funcionalidad de forwarding y los túneles ssh son los aspectos fundamentales de las prácticas que de todas formas un curso muy práctico es decir todo lo que voy a salvo el tema de introducción todos los demás son ejemplos continuos ejemplos continuos que vosotros tendréis que ir reproduciendo en vuestro entorno y realmente no hay otra es decir no se aprende viendo se aprende haciendo así que evidentemente os recomendamos que todo lo que veáis que hacemos en este curso vosotros lo hagáis en vuestro propio entorno y por supuesto muchas otras cosas más que se ocurran otras cosas más que nosotros iremos indicando y recomendando y luego por último que voy a saber cuando termine pues fijaros que ese sh imprescindible pero además es muy sencillo y muy potente es decir tiene esas grandes virtudes una herramienta muy útil muy sencilla y una potencia absolutamente exagerada que además con un poco de configuración que eso es lo que muchas veces se olvida con un poco de configuración se puede hacer mucho más cómodo su uso y a la vez mucho más seguro y que aquí un poco de a modo de broma se me había ocurrido poner que así como en física existe la ley de la palanca y sabéis que aquí me dirige aquello de darme un punto de apoyo y mover el mundo si alquimede fuera administrado de sistemas alquimede hubiera dicho sin duda ninguna esta frase que hemos puesto dice dame acceso por ssh y controlar el mundo porque ya realmente el mundo se controla el mundo hablando de sistemas hoy en día en internet los equipos que controlan que gestionan internet que controlan todo el funcionamiento de la de estas redes en el mundo se gestionan sí o sí con ssh y el hecho de que vosotros conozcáis esa herramienta es algo absolutamente esencial en muchísimos campos dentro de la informática y a continuación pasamos ya por lo que es propiamente la introducción y la primera parte de la explicación del curso